Próximo, nuestro módulo de, este nuevo módulo que es el módulo 7, que se titula Museo Pedagogía. Ahorita vamos a ver el programa, ya se los mandé, ya lo tienen. El programa, así como las lecturas del módulo, para que pudiéramos comenzar lo más completos posibles del material. Nada más quisiera yo que platicáramos un poquito, unos 15 minutos, que platicáramos del trabajo que realizamos en el módulo anterior, en el de exposiciones, y me gustaría conocer su opinión, su punto de vista de la dinámica de trabajo, los objetivos que se alcanzaron, etcétera. Pues porque yo creo que el trabajo que hicimos fue bastante satisfactorio en cuanto a los objetivos que se consiguieron. en lo que estaba planteado como objetivo específico para ese módulo. Y pues nada más comentarles que algo importante en el trabajo que hacemos, pues es que tengamos una experiencia concreta en el hacer las cosas, en el saber cómo se desarrollan los procesos. Igual va a ser un caso muy similar para el presente módulo. Entonces, no sé quién nos quisiera comentar su impresión, su punto de vista sobre la experiencia. Gracias. 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 No, pues fue una experiencia muy exhaustiva, fue un trabajo muy exhaustiva, que nos puso en el límite de conocer nuestras capacidades, de ir tras un conocimiento, bueno, para mí es la primera experiencia, siempre había estado yo en un museo, pero siempre de espectadora, la verdad nunca me imaginé la cantidad de trabajo y de conocimiento que se necesita para estar detrás. Entonces, esta práctica pues sí fue muy interesante, y pues a veces muy agobiante, porque cuando creíamos que ya teníamos todo listo y veníamos a una revisión, pues no, había que hacer todo, había muchas correcciones, pero bueno, pues sí, yo así personalmente completamente satisfecha, no, o sea, creo que pues… ¿Falta más? Sí, falta más, el trabajo se puede corregir mejor. Muy bien. Bien, nosotros pues salimos adelante, o sea, yo creo que tuvimos, nos respetamos, pese a que hubo diferencias, yo creo que al final de cuentas, pues esas están salvadas y estamos bien, o sea, sí se tuvo diferencias, pero yo creo que se alcanzó la madurez que se necesita para, pues para al final de cuentas, subirse allá y cerrar la cara, y exponer y como esté, o sea, fue el esfuerzo de todos y órale, pues asumir la responsabilidad, esté como esté o no, bien o mal, pero órale, cada quien es su parte. Bueno, sí me gustó mucho el trabajo que hicimos, pero me gustaría que se hiciera un trabajo completo, que ustedes trajeran un trabajo completo, sobre una exposición, y ese trabajo se hiciera práctico aquí. Si guiéramos como guía el trabajo de ustedes, para sí pescar todos los parámetros, de cuáles son los pasos que se siguen exactamente, y cuál es la interpretación, nada más, digo, hacerlo práctico. A mí también me gustaría llevarlo a la práctica, o sea, con un método que, bueno, el método ya no los dieron, pero con todo hecho, con la forma hecha por ustedes, que es muy importante, sin esto no hay lo otro, pero ponerlo en práctica. Todo lo que escribimos, todo lo que hicimos, ponerlo en práctica, eso me encantaría, sería muy enriquecedor, yo creo que para todos. Que se concretara la exposición, sí. Ajá, sí. Ay, Dios, qué susto. Ay, Dios, qué susto. A ver. A ver. A ver. Gracias. 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 A ver, miren, yo sí, precisamente estos comentarios tienen la idea de que intercambiemos puntos de vista, pues porque yo creo que la experiencia sí hay que entenderla en toda su complejidad, en toda su magnitud para aprovecharla al máximo, no solamente al haber venido a las sesiones y haber hecho un trabajo, sino todo lo que esto implicó. Y digo, no es raro, yo generalmente en la maestría, en la especialidad en museografía, en las otras ofertas formativas en las que yo participo, me da mucho la atención cuando hacemos, por ejemplo, este tipo de evaluaciones colectivas, en donde pareciera ser que entre más tiempo, más consistencia en el aprendizaje. Y yo lo dudo, o sea, yo me voy a pensar, pues podemos hacer, no sé, los alumnos de la maestría por ejemplo, en museología o la especialidad que se forman para museógrafos y es un año o en el caso de la maestría en museología dos años, la gente termina diciendo, nos faltó tiempo. O sea, digo, entonces, ¿qué vamos a necesitar? Una maestría de cuatro años o una especialidad de cuatro años, o sea, yo no creo que sea cuestión de tiempo, mi experiencia y es un punto de vista personal, yo no creo que es cuestión de tiempo, sino de la manera en la que lo aprovechamos. ¿Qué quiero decir? Esto que se puede decir como una embarradita, al menos fue tratar de que ustedes en un lapso de dos meses con el, incluso dos meses con un poco más, porque acuérdense que tuvimos dos semanas de vacaciones en cuanto a tiempo, yo lo que creo que entran otros factores en juego que a veces no consideramos y que sí es importante, pues porque nos estamos compartiendo una experiencia formativa común en este grupo, como dice el compañero, de 108, 110, que era el grupo hace cinco meses, ahorita hay 68 según lo que pude ver en la lista y sigue siendo un equipo de trabajo que yo entiendo que los que estamos somos los que, con los que podemos trabajar, los otros ya no están, pero que en este caso hay que tener muy claro, y eso es una parte de la experiencia formativa, que una parte la pone el maestro y otra parte la pone uno, y el tercer elemento es el grupo. Entonces, fíjense qué interesante es esto, esto lo que comenta la maestra, porque yo creo que sacar el máximo provecho de la experiencia educativa se da en esas tres dimensiones, en la dimensión en donde el maestro asume la responsabilidad de compartir conocimientos y formar gente en función de la especialidad que maneja, la otra, la responsabilidad individual del educando en cuanto a leer, analizar, leer, ejercitar, etcétera, etcétera, que yo creo que aquí, y eso es una cuestión que hay que analizar, si en el equipo en realidad, y siendo honestos y sinceros, los esfuerzos fueron paralelos. Yo tendría mis dudas si en los equipos toda la gente participó en la misma manera, se comprometió con los proyectos, o hay gente que al final que yo no había visto, se integró de pronto equipos de nueve personas que yo jamás en lo que había sido el curso los vi, por ejemplo. Entonces, esto sí es importante comentarlo, digo, es importante saberlo, porque de pronto perdemos de vista cuál es el papel que jugamos en nuestro proceso educativo. Y yo creo que algo que no nos enseñaron, y nuestro sistema educativo no está hecho para eso lamentablemente, es para que el estudiante asuma la parte que le toca en la construcción de su propio conocimiento. Entonces, esto ya relativiza un poco este planteamiento de si eres que faltó tiempo, solamente una embarradita. O sea, yo preguntaría lo siguiente, ¿quién terminó de leer todos los textos?, ¿quién los analizó?, ¿quién articuló lo que estaba leyendo con lo que se veía en las clases con el proyecto? O sea, hacer ese ejercicio integral ya no está de este lado, uno de alguna manera, bien o mal, ya lo ha hecho. El del otro lado, quiero decir, en la parte del grupo, es donde ese ejercicio se tiene que llevar a cabo para que ustedes aprendan. Digo, ya no estamos en una circunstancia en donde, como antes se creía, ¿no?, el maestro daba el conocimiento y el otro lo aprendía, así de fácil. No es así, ¿eh? Digo, eso en términos prácticos no es así. Se comparten ciertos puntos de vista, etcétera, etcétera. Y lo que uno aprende a hacer, digo, en estos procesos de conocimiento activo, es a formarse un propio criterio a partir de los conocimientos que va adquiriendo, junto con la bibliografía, lo que se discute. Y fíjense que algo muy importante para el aprendizaje es el contexto educativo, y el contexto educativo es el grupo. Entonces, si no cuidamos el grupo, y eso sí se los puedo asegurar, un buen equipo, un buen grupo de trabajo, este grupo que tenemos aquí, bien articulado, bien estructurado, comprometido, nos da y nos aporta muchos elementos a cada uno de nosotros, en verdad. Eso yo lo tengo comprobadísimo en la experiencia. Grupos desarticulados que se dividen, que se conflictúan y que la atención se centra en el conflicto, pierden de vista el objetivo formativo. Y pesa más, incluso en ocasiones, ese ambiente denso que un ambiente favorable para que la gente pueda aprender. Entonces, el contexto lo generamos todos. Por eso es importante la reflexión, o sea, no es en valde decir qué tanto, solamente decir pues ya hicimos un trabajo y sigámonos adelante. Yo creo que otra de las ventajas que tenemos es que va a haber continuidad en los módulos y la idea no es de que ya se cerró un capítulo y comenzamos otro, terminamos un ejercicio, formalmente está concluido, es que ya pudimos evaluar la semana, hace 15 días, incluso con nuestros invitados que nos dieron un punto de vista y saber que nuestro objetivo era justamente hacer un ejercicio y que hubo diversidad de temas. A mí me gustó mucho eso, que hubo diversidad de temas, alcances que los equipos en su integración pudieron conseguir a partir de la relación de trabajo que establecieron, la claridad que se tenía o no, sobre los proyectos y cosas que tenemos que afinar. Una cosa que tenemos que afinar muy claramente es la interacción entre el grupo y nosotros, en donde si hay un compromiso, por ejemplo, para entrega de avances, pues que nos dé tiempo de revisarlos oportunamente y no está revisando trabajos dos semanas o una semana antes de que se presenten, pues porque no funciona. También hay que erradicar esta idea de que son tareas para acreditar una materia. Quien lo vea, sí, digo, estamos en una situación grave, porque no se trata de venir al curso por tener una calificación. La calificación es el resultado, debiera ser el resultado de lo que aprendemos. Y un trabajo, a mí me queda claro que un trabajo de este tipo, con la complejidad que se plantea un proyecto museográfico, no se hace en una semana, no se hace en 15 días. Entonces, esto es una cuestión que se plantea desde un inicio y comenzar a trabajarlo con los tiempos, los ritmos que se requiere para poder llegar al objetivo deseado. Son elementos que hay que reflexionar y me queda clarísimo, una persona que asume que el proceso educativo esté en sus manos, que es su responsabilidad, su rendimiento y su aprovechamiento es muchísimo mayor, muchísimo mayor, un proceso de aprendizaje dinámico y autoconducido. Y como dice Heriberto, tenemos que aprender a ser selectivos también. En el mundo de información del cual disponemos hoy, pues tenemos que ser muy selectivos en qué es lo que leemos. Si se dan cuenta, por ejemplo, las lecturas de los diferentes módulos, pues son lecturas que hemos seleccionado porque son, hay que conocer el material, pero son textos breves que nos puedan dar cierta luz, cierta idea sobre los planteamientos y sobre esto ir entretejiendo el conocimiento. O sea, quiero decir, cualquiera que tenga la disposición en una semana de leer cuatro cuartillas, cinco cuartillas, lo puede hacer. Eso yo no creo que diga, es que no tuve tiempo de hacerlo, no lo creería yo, más bien no me interesó, no quiero hacerlo o vengo al diplomado por tener una calificación o por tener un papel. Y digo, eso no es, por ahí no va. Eso creo que no es, o sea, profesionalmente no debiera ser. Pero bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir su opinión del ejercicio? Estamos platicando sobre los resultados de todo el trabajo que hicimos en el módulo de museografía. ¿Sí? ¿Con micrófono? A ver. Esa parte es muy importante, o sea, lo que aprendemos a trabajar en equipo no es juntarnos con cuatro o cinco personas y hacer un proyecto, sino todo lo que implica saber escuchar, tampoco nos han enseñado a saber escuchar. Cada quien tiene sus ideas y lo que cada quien piensa, a veces creemos que es lo mejor, lo más acertado. No es así. El conocimiento personal también se construye a partir de las opiniones de los otros, en las diferencias. Y entre más sepamos entender la diferencia, mucho más puntos de vista o nuestros puntos de vista, nuestras percepciones son mucho más diversas, más amplias. Entonces, eso es parte del ejercicio. Y además, digo, un profesional debe aprender a trabajar en equipo, porque esa es la realidad, ¿no? Uno solo no puede hacerlo. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, y eso nos llamó mucho la atención a la maestra Guerra y a mí, de que bueno, en este caso, como no había diseñadores, pues los proyectos tenían una dimensión, básicamente a nivel de una conceptualización en cuanto a una organización de ideas, de temáticas, etcétera. Y dénse cuenta qué importante es en la comunicación museográfica la gente especializada en estos procesos, los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos, comunicadores, los comunicólogos, para dotar de estos aparatos visuales y asertivos en términos de comunicación, estos mecanismos en el caso de la museografía. Eso es también algo importante que debemos de saber. Y como decían nuestras compañeras de Estación Norte, que es un proyecto muy acabado, muy redondito, con mucho trabajo que se hizo, pues el conocer que los procesos son complejos y el trabajo que les implicó a cada equipo, yo los reconozco y los felicito. Y saber que llegamos a cumplir el objetivo de la materia. También no perdamos eso de vista. En la materia teníamos como objetivo hacer un ensayo sobre un proyecto museográfico. No era ni hacer el museo del siglo XXI, ¿verdad? Ni hacer el diseño, construcción de un edificio tipo Calatrava o Frank Gerrit. No perdamos el objetivo, era una materia con un objetivo muy concretito que se cumplió. Ya lo demás, pues serán pasos futuros que tendremos que ir dando para la concreción de los proyectos, porque todos los proyectos son viables. Y en eso nuestros apreciados comentaristas coincidieron en que cualquiera de estos podía realizarse. ¿Alguien más? Sí. 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 Ajá. Claro, ese comentario también es muy importante, porque lo que pudimos ver es que hay concepciones diferentes en cuanto al desarrollo de la museografía. Hay concepciones, detrás de un proyecto expositivo hay una concepción que maneja el museógrafo, digo, así como la maneja el curador en cuanto a la orientación, las características, la organización temática de una exposición, el museógrafo también le imprime un cierto carácter ideológico incluso a la exposición. Como comentaba uno de los profesores, esto que el objeto tenía que ser el centro del punto de referencia de construcción de la exposición. Digo, y si les hablo, por ejemplo, de qué hace, que lo vamos a ver hoy, precisamente, qué hace, qué les gusta por los años 50, 60 del siglo XX, se entendía que lo más importante, la función más importante del museo era la conservación. La conservación de las colecciones. Ese era el… hasta los años 50, la política de los museos y su financiamiento estaba básicamente centrado en una política conservacionista de las colecciones, y es en los años 60 cuando da un giro la política museológica internacional, en donde lo más importante ya no son… o sea, son las colecciones que ha sustentado el patrimonio, pero lo más importante en términos de la función del museo va a pasar a ser la educación. No tanto la conservación del objeto en sí mismo, sino el objeto nos va a servir para educar. Y hoy en día, en la museografía, pues ya no solamente es importante mostrarlo, que esa sería un poco una diferencia en cuanto a una postura con lo que planteaba el maestro, de que no solamente hay que mostrar, hacer lucir a la pieza, sino que la pieza comunique y a quién le comunica, de qué manera comunica, a quién se le dirige el discurso, que esa es una cuestión de tratamiento museográfico. Acuérdense que algo que veíamos en el módulo, pues es que el museógrafo es eminentemente un comunicólogo, es un comunicador, que utiliza las técnicas de la museografía para transmitir ideas, conocimientos y generar procesos educativos, pero es vía la exposición. Y hay que tener muy clara cuáles son esas estrategias de comunicación para que la exposición cumpla esa finalidad, esos objetivos para los que fue creada. No solamente exhibir piezas sin ninguna articulación, sin ninguna coherencia, ese dotar el discurso de discursividad al sistema de colecciones, pues es buena parte del trabajo museográfico. Eso es lo que les quiero decir, es que hay diferentes puntos de vista sobre estas formas de hacer exposiciones, y ya algunas las pudimos observar, se acuerdan de, por ejemplo, los artistas, en el caso de José Vedia, con un concepto muy particular de su obra, obra efímera, que él plantea una interpretación de una obra histórica a partir de una consideración desde el arte, de cómo expresarlo, que es también una forma de trabajar museográficamente su planteamiento. Entonces, si es interesante, y lo digamos nosotros como estudiantes del diplomado, pues es importante que tengamos claro que hay posiciones diversas, no hay únicas, ni decir esta es mejor que aquella, son posiciones que hay que reconocer y uno asumir una posición ante ellas. Quiero decir, formarse su propio criterio y decir, para mí el proceso de comunicación está dado en la pieza y lo sustento, para mí el proceso de comunicación está dado en la museografía como un sistema multimedia, un sistema de comunicación multimedia, y que habrá quienes sigan pensando que el trabajo de conservación es lo más importante y que las piezas incluso ni debieran exhibirse, ¿no? Digo, hay gente que también piensa eso, ¿no? Es correcto, es correcto. Que se dice fácil y es complicado, muy complicado, porque hay que saber cómo hacerlo. Y o sea, justamente este módulo que vamos a trabajar ahora es una expresión distinta, pero que tiene mucho que ver con la infraestructura didáctica de una exposición. ¿Y la identidad? Por ser la identidad nicolaita, ¿no? Pues las fibras ahí están dadas en función de todos los elementos identitarios con los que la gente se identifica. Claro, pues va hacia la parte… Habría que ver. Adelante, adelante. Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Así es. Ok. Pues estamos hablando de procesos de aprendizaje integral en donde el sujeto de conocimiento, es decir, uno mismo, tiene que estar al frente del proceso, conducirlo y saber hacia dónde quiere uno llegar. No al revés, no hacia dónde me quiere llevar el maestro, a dónde quiero llegar yo y lo que me aporta el maestro y lo que veo en la bibliografía. Y los ejercicios, pues con eso yo tengo elementos muy concretos como para poder ir configurando mi propio currículum, no el currículum profesional, el currículum de formación profesional a nivel individual, ¿no? de qué es lo que necesito saber y qué habilidades, que es esa palabra muy importante, qué habilidades necesito desarrollar para convertirme en un profesional en el campo de los museos y qué más necesito saber y qué parte tengo que poner. Porque si no me voy a quedar con la sensación de que en el diplomado nada más vi ocho módulos de esto y ahí se acabó. No, pues se acabó porque yo quise, porque pude haber seguido yo trabajando en un ejercicio similar. Algo que yo les recomiendo y que pareciera ser que es lo más sencillo pero resulta complejo es que no dejen de hacer ejercicios de sistematización. Esta organización que hicieron, por ejemplo, de sus guiones, tres, cuatro secciones, cinco secciones en el Museo de San Nicolás, Identidad Nicolaita, Estación Norte con toda esta estrategia de turismo cultural que trazaron, muy interesante con esta sistematización que hicieron, la estructura que al final quedó en el Panteón, el Museo de Paleontología con esa estructura también que propusieron las compañeras, el Museo de Arte Contemporáneo. O sea, estos conceptos, tal como lo estuvieron, esta exposición de arte contemporáneo, tal como lo estuvieron ustedes planteando, pues evidentemente todavía se puede afinar más títeres, con esa estructura que desarrollaron de manera tan interesante como mostrar de manera analógica, una curaduría analógica, las diferentes posibilidades temáticas de los títeres, hasta sus aspectos terapéuticos, pasando por los aspectos artísticos y lúdicos. Es un ejercicio constante, 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 que ustedes deben de saber hacer. ¿Qué quiero decir? El riesgo es de que de pronto digan, es que eso ya lo hice, ya terminó el ejercicio, se acabó. No sirvió. O sea, sirvió como una experiencia. Pero el desarrollo de la habilidad es hacer el ejercicio. Piensen ustedes temas, pónganse un tema así en 15 minutos, me va a hacer el desarrollo de un tema X. Organícenlo, ordenenlo. Eso ir afinando ese ejercicio nos va dando muchísima claridad de cómo incluso ir abordando una exposición, entender las coherencias, la coherencia que puede tener un planteamiento, su estructura. Cuando estamos analizando una exposición, intentar conocer cuáles son las interrelaciones temáticas, cómo está constituida, cuántas subsecciones tiene, de qué trata cada una de ellas, si son analógicas, cronológicas o no lo son. Eso, eso es un ejercicio permanente. ¿Sí se dan cuenta de lo importante que es esto? De que los ejercicios ven aquí en las sesiones de los viernes y sábados, porque les aseguro que eso tarde o temprano se nos va a olvidar si no lo practicamos. Entonces, la invitación es esa. Aquí hay muchos museos, hay muchas exposiciones, dense el tiempo para ir a verlas y aplicar lo que están trabajando aquí. Eso que ha ido cambiando, porque yo lo que sí me di cuenta, la sesión de hace 15 días en las presentaciones, es incluso el lenguaje que ustedes manejaban, que yo no lo conocía a un principio. Entonces, también eso hay un cambio en la forma incluso de expresarse, de entender las categorías y los conceptos de lo que estamos hablando. Y saber que lo que estamos diciendo, tener conciencia de que son los conceptos apropiados. Cuando hablamos de hipertextualidad es hipertextualidad, cuando hablamos de polisemia es polisemia, cuando hablamos de estructura narrativa es eso, cuando hablamos de un guión museológico y no confundirlo con un guión museográfico. Esa claridad es la que hay que ir afinando, puliendo. ¿Sí maestro? ¿El qué, perdón? Ajá. Sí, yo lo noté, yo lo noté de que cómo explicaban sus exposiciones y ya era algo muy apropiado. Por eso es importante, porque a veces el grupo pues ya nos hemos oído lo que estamos planteando, cómo lo decimos, qué pensamos, qué tanto avanzamos. Pero de pronto cuando hacemos estos contrastes nos damos cuenta incluso cómo el grupo ha evolucionado, ha estado avanzando en esto. Y un profesional, digo, no es una cuestión de elegancia del lenguaje, de hablar con ciertos términos domingueros, sino es que los utilizo porque eso me permite expresar precisamente la idea que quiero comunicar. Claro, digo, quizá ellos lo han hecho y no se maneja un lenguaje de este tipo, pero ustedes que se están profesionalizando, porque yo entiendo que esto es un proceso de profesionalización, pues sí debemos tener muy claro qué significa cada cosa y eso es pues teniendo conciencia muy claramente en donde se han estado documentando, ¿no? Para adquirir ciertas categorías que son las que ustedes utilizan para plantear, para desarrollar un planteamiento. Muy bien, pues simplemente este ejercicio es para destacar todo lo que se dio en el… bueno, parte de lo que se dio en este proceso y que no perdamos de vista la continuidad y dónde está cada uno de nosotros en esta construcción de conocimientos. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? Que al frente del proceso de construcción de conocimiento está uno mismo, ¿no? Eso es la parte importante. Pues muy bien, pues hablando de conocimientos, hoy vamos a iniciar con este módulo que se llama… se titula Museopedagogía, igual que los anteriores módulos tiene una duración de ocho sesiones. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? No sé si me puedan prender el cañón, por favor. Ah, ok. Pues este módulo, si ustedes recordarán, tiene ocho sesiones, ya les envié el programa, ya lo tienen todos ustedes. El programa del módulo está en la dirección de Diplomado Museos de Hotmail. Ahí está el programa junto con la bibliografía, que además ya tengo entendido que les proporcionaron ya las primeras copias, ¿si es correcto? Ok. Entonces, ya tenemos los elementos para comenzar a trabajar en este nuevo proceso. Y digo nuevo proceso porque vamos a abordar uno de los campos más recientes y contemporáneos en la teoría museológica, en el conocimiento relacionado precisamente con los aspectos educativos del museo. Les decía que el módulo está dividido en ocho sesiones, ya en su programa. Si alguien lo trae su programa, me lo prestan tantito. Gracias. 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 No, pero el programa, con las sesiones, ¿no lo tiene? Gracias. Ese programa, el programa está en el correo de Hotmail. Esto que tienen ustedes ahí en la carpeta, son las ocho lecturas que vamos a ver una por sesión, comenzando con la de Museos de Venezuela, la función educativa del museo. Que nos corresponde el día de hoy y mañana leeríamos la de Museo Miclio, el papel de los museos en la enseñanza de la historia. Entonces, este texto, les decía que las sesiones están de la siguiente manera. Hoy lo que vamos a ver es el campo de estudio de la museopedagogía, qué estudia esta especialización de la museología, la función educativa del museo para mañana, el pensamiento museopedagógico como concepción museológica, la cuarta sesión comunicación y educación, la quinta procesos de aprendizaje alternativo, la sexta ya dentro de esta una especificidad de los procesos de aprendizaje alternativo, dos temas particulares, el método de acercamiento crítico al museo, que no sé si ya hayan oído hablar de esta metodología, no la conocen, bueno, la vamos a ver en detalle. Y las nuevas perspectivas en el que hacer museopedagógico. En realidad son cinco grandes temas centrales, y el cinco vamos a ver el método de acercamiento crítico y las nuevas tendencias. De modo que, bueno, en este caso, pues nos vamos a apoyar con los textos que ustedes tienen ya en su carpetita. Y si les dio tiempo de leerlo, el texto. Bueno, de cualquier manera vamos a, es muy buen tiempo ahorita, para que hagamos una lectura, vamos a formarnos en equipos de cinco o seis personas, para que leamos el texto, incluso lo pueden circular, para que cada uno lea una cuartilla, y después hacen algunos comentarios. ¿Qué les pareció el texto? ¿Cuál es el tema central que aborda? Problematizar un poco lo que plantean los autores. Y después de esto vamos a analizarlo, a discutirlo. Bueno, ahora sí nos vamos a dar el tiempo para leer con mayor detalle los materiales y discutirlos, meternos precisamente ya a estos aspectos de los planteamientos teóricos. Haremos el receso y posteriormente les voy a pasar el video de uno de los primeros ejercicios que se realizaron en el campo de la museopedagogía, haciendo programas integrales de educación a propósito de exposiciones. Y uno de estos programas que se hicieron fue en el Museo Tamayo. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, de tantas exposiciones que ha habido de Tamayo, una se llamó Jugando con Tamayo. Y es lo que vamos a ver hoy, uno de esas primeras experiencias. ¿Qué quiero decirles? Eso que se hizo en aquel, estamos hablando de finales de los años 80, todo un ejercicio de sistematización de experiencias educativas en el museo, que ese es uno de los conceptos que tenemos que analizar el día de hoy, que es la educación en el museo. Cómo los asesores educativos se dieron a la tarea de integrar una serie de ejercicios prácticos con una oferta educativa hacia público infantil y familiar en torno a una exposición de Rufino Tamayo. Lo que vamos a ver quizá, bueno, pues es que eso, ¿de qué tiene de novedoso? No, ahorita ya no, porque muchos museos replicaron eso. Eso que vamos a ver ahorita ya se hace en muchos lugares. Pero en aquel momento, hace 20 años, fue algo innovador. Y también hay que contextualizar históricamente estas propuestas, estos programas que se han ido realizando. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en este módulo? Pues de que la gente conozca qué es la museopedagogía, cuáles son sus estrategias, ¿verdad? Esta relación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el museo, qué estamos entendiendo, los conceptos de educación formal, educación informal y educación no formal, que maneja la actual pedagogía contemporánea, ya en su vertiente piayetana, en su herencia de los piayetanos, que son los constructivistas, el constructivismo en pedagogía, o la pedagogía crítica, que son de las nuevas tendencias en cuanto al análisis y estudio de los fenómenos educativos. Pero algo muy importante, porque a mí no solamente me gusta que la gente pueda echarse rollos bonitos, sino que sepa hacer cosas, pues vamos también a hacer un programa museopedagógico. Ahora nuestro ejercicio no va a ser una exposición, sino un proyecto museopedagógico que tenga que ver con la articulación, quienquiera lo pueda hacer, quienquiera también está en la libertad de no hacerlo, pero quien quiera incursionar en la experiencia está totalmente invitado a que esto ocurra. Y lo que vamos a aprender a hacer es un programa, ya sea una visita guiada, una articulación de talleres en torno de una exposición en particular, una sistematización de elementos que nos puedan servir como planteamientos para un taller, e incluso hasta un menú de visita diversificado, que eso ya lo vamos a ver que es cada una de estas cosas. Un menú de visita, que eso son cuestiones muy interesantes, de que sin mover un solo objeto en una exposición, podemos hacer múltiples recorridos, dotándolo de una discursividad distinta, a partir de una estrategia pedagógica para públicos específicos. Entonces, ahora nuestro ejercicio va a ser en la otra parte, cómo hacer funcional una exposición a partir de su discursividad. Ya la exposición ya está hecha, ya está dada y todo, cómo la hacemos hablar en diferentes posibilidades y qué servicios y qué actividades podemos desprender a propósito de la temática central. Ok, entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar y en una cuestión de aprendizaje muy concreto. Y bueno, también sabremos cómo funcionan las áreas estas que se llaman de servicios educativos o comunicación educativa. ¿Sí han oído hablar de ellas? ¿Se llaman acá servicios educativos? ¿Servicios educativos? Bueno, porque de pronto yo les he preguntado, por curiosidad, pues ahora uno es ignorante en esas cosas, y yo le pregunto a algunas personas que trabajan en los museos, ahí en el centro, que hay una moda, que le llaman comunicación educativa. Y mi sorpresa es que nadie me ha podido decir qué es eso. Entonces, digo, ¿y qué es eso? O sea, le cambiaron el nombre a servicios educativos, ya no son servicios educativos, es comunicación educativa. Le digo, ¿y me podrían explicar ahora qué significa? Porque en esencia siguen haciendo lo mismo, pero ¿qué significa comunicación educativa? Pues comunicar para educar, ¿no? Sería lo más evidente. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Les quería comentar brevemente estos conceptos. Bueno, este esquemita del cual hemos estado partiendo, en los anteriores módulos. ¿Y dónde? ¿Quién me diría ahorita, ustedes, que ya van en el séptimo módulo? En el séptimo módulo, ¿en dónde estaría aquí el conocimiento museopedagógico? ¿En qué área de esta se encontraría? ¿La museopedagogía en qué área está? ¿Es curaduría la museopedagogía? ¿Es la gestión del museo? ¿Sí? ¿Es la gestión del museo la museopedagogía? Pisa el terreno de la gestión cuando trabajamos con los públicos, pero ¿en dónde está sustentada? ¿Está aquí? Aquí están las especialidades de la museología. Quiero decir, la museopedagogía, la comunicación museográfica, los estudios de público, todo ese corpus conceptual se gesta en esta parte. En la investigación con sus corpus teóricos, sus estructuras epistemológicas, lo que hemos estado viendo es que la construcción museológica, esto que incluso terminológicamente tiene ya un lenguaje particular, pues es una construcción epistemológica, en donde este cuerpo de términos, de categorías, conceptos y nociones de la museología, pues tienen un significado especial a partir de la materia de estudio, que en este caso es el museo, el museo y su sociedad. Este sería el campo de estudio, y dentro de una especialización de la museología, que eso es muy importante, está la museopedagogía. La museopedagogía es ese vínculo entre la pedagogía y el museo, a propósito de esto que se ha hablado tanto de la educación como el factor central. Pareciera ser ahora muy común que el museo tiene esa misión social, o sea, a nadie le quedaría duda, a una persona del siglo XXI no le queda duda que el museo tiene una función educativa, en todos los museos se maneja eso, la presentación de un museo y tiene un fuerte carácter educativo, de comunicación, de interacción social, etcétera, etcétera. Pero antes no era así, sí, o sea, la razón central de los museos no era la educación como se los decía hace un momento, era la conservación del patrimonio cultural, la integración de las colecciones, su salvaguarda, su conservación, su restauración, ese era el aspecto principal, y se exhibían, digo, pues porque el museo tiene como estrategia de comunicación la museografía a partir del lenguaje de los objetos. Pero de pronto, bueno, las políticas cambiaron y tenemos que precisamente a partir de los años 60 del siglo pasado comienza un fuerte auge en lo que se refiere a entender que el museo o parte sustantiva de su función social radica en la educación. Entonces, eso es muy importante, no es muy importante saberlo porque los museos no necesariamente tuvieron esta función inicialmente. Pero, ¿qué pasó? Después de este fenómeno que se dio entre los años 50, 60, después de la Segunda Guerra Mundial, se redefine la función social del museo. Incluso si ustedes recordarán la definición que hemos estado manejando, digo, esta definición formal de ICOM, que el museo es una institución no lucrativa, que es una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la sociedad, que investiga, conserva, difunde y exhibe el patrimonio del hombre y el contexto natural con fines de educación, disfrute y deleite. Esa definición nos habla precisamente de esa noción del museo como un agente educador. Las preguntas que yo me hago y que precisamente es el texto, que uno de los textos que vienen ahí, que se llama Un paradigma en construcción, que escribí en el año 2000, de cómo se construye toda una discursividad en donde se entiende que el museo educa, pero no nos hemos explicado ni nos hemos dado a la tarea en la museología de entender qué tipo de educación es la que el museo puede desarrollar dentro de estas modalidades. No lo sabemos, o sea, además hay mucha confusión. Fíjense, de entrada hay una primera virtud, un primer acierto que entre los años 50 y 60 del siglo XX, el museo adquiere este carácter, un carácter educativo. La pregunta es, ¿de qué manera educa el museo? Pues desde mi punto de vista, lo que pasó en aquel tiempo, y en México yo creo que es un ejemplo muy claro, porque como ustedes recordarán, uno de los principios o de los preceptos de la Revolución Mexicana justamente fue eso, que la educación fuera para todos. Y se va concretando ese principio en los gobiernos posteriores, en los gobiernos postrevolucionarios, ese ideario de la educación social, de que todo mundo debiera tener acceso a los medios educativos, pues se fue concretando poco a poco, a tal grado de que incluso el museo, el museo en México, en el siglo XX, esta función del museo público, ¿se acuerdan que alguna vez les mostré este gráfico de que los museos tampoco fueron públicos o no han sido públicos todo el tiempo? Eran museos cerrados prácticamente para la investigación, o museos para ciertos grupos que tenían acceso a las colecciones, pero no eran públicos en el sentido que hoy los entendemos, que alguien puede entrar a cualquier museo sin ninguna limitación y para eso están hechos. Sin embargo, fíjense que precisamente en estos idearios revolucionarios, cuando se crean los museos públicos en el siglo XX, por ejemplo, el Museo Nacional de Historia, el Museo de Antropología en los años 60, ahora incluso los museos aquí en el norte, Marco, el Museo de Historia Mexicana, ya tienen este carácter. Y esos museos recuperan este ideario de la revolución de que tienen que ser espacios culturales educativos. Y ahí yo creo que se gestó toda la historia de los museos del siglo XX en México. Digo, en otros países también, pero ¿qué pasó en México en particular? Que con esta intencionalidad de que el museo se entendía que era un agente educador, se hizo una analogía que el proceso educativo tenía que ser como el proceso escolarizado. Y aquí están las categorías. Educación formal, educación no formal e educación informal. ¿En dónde? ¿De qué manera? Si el museo genera cierto tipo de aprendizaje, de acuerdo con la pedagogía, ¿en qué modalidad se encuentra el museo? ¿En qué tipo de educación? En la no formal. ¿Y qué significa educación no formal? ¿En qué Owner? ¿En qué sentido? Gracias. 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 ¿Y qué características tiene la educación escolarizada? Hay una institución, ¿no?, que se llama el Sistema Nacional Educativo. Hay una infraestructura con maestros, aulas y elementos de apoyo didáctico. Hay grupos, hay programas de estudio, planes y programas de estudio. Todos estos sujetos a ser evaluados. Nosotros hemos sido evaluados durante cuántos años de nuestra vida, o sea, ¿no?, y siguen siendo evaluados. Pero quiere decir, ese es el sistema. Ese sistema lo conocemos todos, hemos atravesado por él. Entonces, bueno, el sistema formal es el sistema escolarizado, institucionalizado, que sabemos. El no formal también es un sistema de enseñanza que no necesariamente depende de los procesos de evaluación del aprendizaje. Sin embargo, sí tiene programas, sí puede tener programas, por ejemplo, en el caso de los museos, dedicados a diferentes públicos, pero con esas diferencias de que no es, de que la diferencia no es tener una evaluación de los aprendizajes, ni tampoco un seguimiento, y no está basado en un desarrollo curricular. Sin embargo, sí existen programas. Por ejemplo, si podemos pensar en un programa relacionado con España, ¿cómo se llama? Cuna de civilizaciones o algo así. Encrocijada de civilizaciones. Pues puede haber un programa muy bien sistematizado, etcétera, etcétera, que persiga que la gente conozca más de las diferentes etapas históricas, de lo que es España. Entonces, sí puede haber programas que no necesariamente son evaluados o pasan por la evaluación. Y cuando hablamos de educación informal, ¿a qué nos referimos? A ver, ¿cómo, cómo? Sin darnos cuenta, perfecto. Ok, muy bien, pues algo así exactamente. Pues es el proceso de endoculturación, antropológicamente le llamaríamos así, proceso de endoculturación. ¿Y qué es un proceso de endoculturación? ¿El aprendizaje de qué? ¿Cuál es el contexto inicial del proceso educativo de un sujeto? La familia, ¿no? Pues en la familia aprendemos a qué. Hablar, a relacionarnos, aprendemos valores, costumbres, hábitos, etcétera. O sea, cuando hablamos de un aprendizaje, de un proceso de educación informal, es el proceso de endoculturación que todo sujeto desarrolla en una sociedad. Es el aprendizaje de todos estos códigos culturales que nos permiten ser funcionales en nuestros grupos. En este caso, en el contexto familiar, una parte de ella. Y después en otros tipos de ambientes y contextos en los que nos desarrollaremos. Pero evidentemente esto tampoco pasa por ser evaluado por calificaciones y programas, sino es otro tipo de dinámica. Bueno, estas son las tres formas o los tres conceptos en los que la pedagogía hablaría o propone para hacer los análisis de los diferentes procesos educativos. ¿Sí es claro cuáles son? ¿Sus diferencias entre ellos o entre uno y otro? ¿Sí es claro? El primero es el que conocemos, el institucionalizado con programas, estudios, infraestructura y cuerpos docentes. El segundo puede ser que no existan los cuerpos docentes, pero sí programas que no son susceptibles de ser evaluados o no a la intencionalidad. Y el tercero, en estos procesos de aprendizaje cultural, básicamente, donde siempre estamos aprendiendo algo en la vida cotidiana. Y así como dice Paloma, a veces hasta sin darnos cuenta, ¿verdad? Que ya aprendimos algo, es cierto. Pero bueno, ¿por qué es importante distinguir estas categorías? Porque cuando digo, ahorita lo podemos decir, no, pues el museo está en la educación formal. Pero fíjense lo que pasó. Después de los años 60, cuando salió de servicios educativos en los museos, su foco de atención fueron las escuelas. Y esto sigue prevaleciendo, esta idea, en donde los servicios educativos orientan la mayor parte de sus programas, de sus proyectos, al público escolarizado. Digo, y si hay razones, o sea, se puede entender, ¿por qué hay una razón? Pues porque la demanda, hay una demanda significativa en cuanto al uso de los museos. Si existe, es real. Las escuelas programan visitas masivas, digo, de dos o tres grupos, de 30 alumnos cada uno. Estamos hablando de 90, 120 niños que visitan un museo en una sola visita. ¿O me equivoco, Paloma? Paloma, ¿aquí andamos? No, olvídalo, puede ser entre 90, 100, 120, o hasta 300 niños los que pueden llegar. Sí, o sea, toda la escuela. Pero quiero decir, la escuela sí usa el museo, usa los museos para, en este entendido de que el museo es una institución cultural, donde hay conocimientos, pues, para establecer estas relaciones. Pero en aquel momento, estamos hablando de los años 60, cuando se empiezan a gestar la cantidad, de manera casi masiva en México, se empieza a incrementar toda la infraestructura de museos, desde el centro hacia el norte y hacia el sureste. Y yo lo que pienso es que el museo se pervirtió. El concepto de educación en los museos vino a tener una noción que no era la correcta. Y lo digo en términos bastante, pues, digamos, comunes, que es que se le empezó a pedir peras al olmo, como se dice, ¿no? El museo está hecho para ciertas cosas, es un espacio de comunicación, de difusión del conocimiento, etcétera. Pero cuando se ha establecido esta relación forzada entre la escuela y el museo, y las escuelas esperan que el museo eduque, haya habido problemas, porque entonces no hay estrategias para que esto pase. No hay estrategias claras de quienes llevan a los alumnos al museo, puedan aprovecharlo en toda su dimensión, en todas sus potencialidades. ¿Quiénes son estos agentes que llevan a los museos a los niños? En este contexto escolarizado. Los maestros, y los maestros, yo me pregunto, ¿saben, conocen los códigos de comunicación del museo para poder acceder a ellos desde la escuela? Yo digo que no, y no es porque lo digan, yo les he dado, antes la CEPA a mí me contrataba para capacitar a maestros de bachilleres, de CCH, de preparatorias, de primaria, un poco para que aprendieran a diseñar estrategias de visita. Entonces yo me llevé sorpresas, y que eso viene documentado en el artículo que vamos a leer mañana, me llevaba de que los maestros, que llevaban ya mucho tiempo dando clases a nivel básico, a nivel medio y a nivel medio superior, quiero decir primaria, secundaria y preparatoria, pues de pronto decían, pues es que los museos que yo uso son cinco, un museo de arte, un museo de arqueología, un museo de ciencia y un museo de historia. Bueno, y le preguntaba yo, y bueno maestro, ¿y usted cuántos museos conoce? No, pues este, pues empezaban a hablar, yo conozco cinco, yo conozco diez, y unos que conocían hasta veinte porque decían que sabían dónde estaban ubicados, ¿no? Sí, hasta ese nivel, decir yo conozco veinte museos y les sé decir dónde están, pero no, o sea, que yo le decía, a ver, dígame, ¿cómo es la estructura, por ejemplo, del Museo del Templo Mayor? No, pues esa pregunta era ya como de sexto de primaria, ¿no? O sea, ya medio complicada, pues ¿cuál es la estructura temática de un museo que se supone que ha visitado durante, que ha mandado a los grupos para que hagan ejercicios ahí en los últimos diez años? Y es sorprendente, o sea, no estoy exagerando. De pronto un museo que tiene un museo muy conocido ahí en la Ciudad de México, que lleva, lleva, tiene una afluencia escolar muy alta, los maestros no saben decir cuántas salas tiene, dónde empieza y dónde termina el museo, ¿no? ¿De qué cultura habla el museo? ¿Cuál es el tema central? Entonces, ese sí es un problema porque estoy utilizando un espacio sin saber qué características tiene y además mi universo de posibilidades a nivel de conocimiento es muy poco. Quiero decir, no conozco tampoco muchos museos, no voy a exposiciones, pero sí los uso y los uso de una manera en la que nadie me ha enseñado a utilizar ese espacio. No sé si ustedes se den ahora cuenta que es muy diferente ver un museo ya cuando sabemos que tiene una estructura de una colección, un sistema textual, el manejo del espacio, hay una curaduría, pues ya hay mucho más elementos como para poder analizar una exposición. La estructura del museo, primero saber un plano, cómo está distribuido y cuántas salas tiene, qué temáticas nos plantea, como requisito básico. Como cuando voy a leer un libro, me voy al índice, tiene tantos capítulos, me habla de tantos, me doy una idea de qué es lo que me plantea el autor. Un poco así podría verse en el caso de los museos. La estructura, cómo está compuesto el museo, cómo está integrado, qué planteamiento tiene y después analizar la exposición. Bueno, este ejercicio no lo hace un maestro, eso sí lo sé perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Fíjense, el problema tiene que ver precisamente que en esta idea de que hay algún tipo de conocimiento, en el museo pues voy a fortalecer, voy a reforzar algunos conocimientos. Y yo les decía en alguna de las sesiones que tuvimos de museografía, si la idea es ir a aprender al museo, no hay por qué ir al museo. A ningún museo, porque la información que hay en los museos, ¿de dónde fue sacada? Claro. Entonces, quiero decir, el Museo de Historia Mexicana, ¿yo tengo que venir al Museo de Historia Mexicana para aprender historia de México? O sea, quiero decir, ¿es el espacio donde yo tendría que venir a aprender historia de México? Digo, puedo estar en mi casa y tener, no voy a exagerar, 250 libros sobre el tema, o pueden ser más, 250 libros sobre historia de México. Entonces, ¿a qué voy al museo? ¿A qué llevan los maestros, a los alumnos a un museo? ¿A que lean las cédulas? Si eso viene en el libro de texto o parte de ese tipo de información viene en el libro de texto. Pero, ¿cuál es ha sido el problema? Que lo que nos han enseñado a hacer, o creemos que para eso sirven los museos, es para ir a leer. Que ahí está el conocimiento en la información. Y curiosamente, Jaime Torres Bodet, que a él le tocó toda esta planeación de los museos de los años 60, una política educativa nacional en donde el museo jugaba un papel importante, Jaime Torres Bodet decía que los museos eran libros. Y eso está inscrito en letra, en letra impresa en piedra, en los museos, en esos museos, en el Museo de Antropología, en la Galería de Historia. Ahí dice, hay lemas de Jaime Torres Bodet que así dice, mexicano has entrado a la historia de tu país, debes sentirse orgulloso, porque como un acto cívico la visita al museo. Porque aquí está la historia que se escribió con la sangre de los héroes que dignificaron tu país, algo así. Y cada sala del museo es una página de un libro. Entonces, no dudo que precisamente esa analogía que puede ser muy poética, puede ser como una metáfora, se tomó muy en serio. Los museos son libros y hay que ir a leerlos, los museos van a enseñarnos historia, van a enseñarnos arqueología, van a enseñarnos determinados temas. Cuando desde ahora, digo, 20 años después, lo que podemos darnos cuenta es que los museos sirven para otras cosas más que solamente ir a leer. El museo, acuérdense, es un lenguaje que hay que saber interpretar. ¿Y los lenguajes están sustentados en qué? Un lenguaje gráfico, quiero decir un lenguaje escrito, un lenguaje verbal, oral, ¿no? ¿En qué está sustentado? En símbolos y cómo... Estoy hablando de un lenguaje, no del lenguaje museográfico. Esto que está ahí, eso que está escrito ahí, ¿cómo le llamamos? Son palabras que están integradas por letras, ¿no? Pero esas letras son arbitrarias, son signos arbitrarios, ¿no? Es un símbolo que en otras culturas se hace de otra forma. En otros idiomas la forma es distinta. Pero cada cultura sabe qué significa o cómo suena cada símbolo. Y lo que estamos haciendo justamente es eso. O sea, en la museografía, esto lo podemos entender porque hemos sido adiestrados durante muchos años, bueno, en los primeros años de nuestra vida, en los procesos de lectoescritura, aprendimos a saber cómo suenan cada uno, cada uno de los, lo que se llama el alfabeto, el vocabulario, el abecedario, y cómo suenan juntas esos símbolos. Fonéticamente tienen sonidos distintos cuando su orden cambia, cuando van acentos, cuando no van acentos, cuando hay comas, etc. Son códigos que nosotros ya aprendimos. Incluso estos códigos verbales también los aprendimos en algún momento de nuestra vida. Bueno, en la museografía también hay códigos y se estructuran de manera compleja. Y ustedes ya lo pudieron ver en los textos, en la colección, en el sistema interpretativo, etc. Bueno, quien no sabe descifrarlo, quien no sabe entenderlo, o sea, comprender que no tiene estos elementos, que no sabe que una exposición está estructurada con estos sistemas, pues lo que se queda es con el cedulario y diciendo, pues qué piezas tan bonitas hay, o no me gustaron las piezas. Hasta ahí es cierto nivel de acercamiento. Alguien mencionaba hace rato, ahorita que mencionaba, que estábamos comentando la evaluación del ejercicio, la cultura visual para esta área, para esta materia, como para historia del arte, para diseño gráfico, para artes visuales, la cultura visual es sustantiva. Si no tenemos una cultura visual, ¿cuáles son nuestros referentes para construir propuestas gráfico-visuales? Digo, es un diseñador gráfico, lo sabe perfectamente. Un historiador del arte lo sabe, un artista lo sabe. Nutrirnos de esos elementos visuales, de esas posibilidades, de esas referentes, entre más referentes tengamos, más posibilidades de construcción existen, eso nos da una riqueza, un potencial sustantivo. Bueno, esto no pasa en el mundo de lo cotidiano, en donde un maestro, digo un maestro de primaria, sin darle mérito a la labor que desarrollan, porque es todo un mérito, formar en los primeros años a un estudiante, pues no tiene estos elementos de cómo poder planificar una visita, de manera sistemática, poniendo como punto central la colección, el objeto, dándole un lugar, su lugar que tiene el cedulario, planeando una estrategia de previsita, la visita, la posvisita, ¿con qué objetivos? Esto de la emotividad, manejar los elementos de la emotividad en el transcurso de la visita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace, digo vulgarmente, es este… Es esto, ¿no? Esto yo lo esquematizo como la forma de visita tradicional en donde alguien tomó la iniciativa de llevar o enviar a los muchachos a la escuela, pero sin ninguna orientación museológica, sin ningún conocimiento museográfico, sin ningún conocimiento de que una exposición está sustentada en sus colecciones. Y esto es lo que pasa. Por eso decía, ahorita que decía la mesa, pues tomaba la decisión de no obligarlos ahí, dije, pues qué bueno. El que va obligado a una exposición, la verdad, es que el museo se convierte en un espacio tortuoso, aburrido, en donde, ay, me mandaron al museo, qué flojera, ¿no? Cuando el museo debiera ser la contraparte del espacio, de la emoción, lo interesante, el descubrimiento. Pero depende cómo lo abordamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, digo, y seamos honestos, ¿por quién de ustedes, digamos, dice, yo tengo mi programa de ir a estas tres exposiciones, voy a ir el 15 de abril a ver la exposición X aquí en Monterrey, y el 17 de abril a este, el 18 de abril, no, pero sí programamos los programas de televisión que vamos a ver, o las idas al cine, o sea, otras formas del consumo cultural, y el museo, pues no está así como dentro de nuestras prioridades, o el público común no lo hace, ¿no? Tampoco. El ciudadano común tampoco dice, pues ya tengo programadas mis visitas a las próximas exposiciones que están buenísimas, pero sí sale una película y esa sí se va a ver como con emoción y con interés. Eso debiera pasar en este campo. Pero fíjense, por ejemplo, acá qué curioso es, que del punto uno al punto cinco, pues lo que hay es, en vez de un ciclo, en donde se entienda que la visita tiene un principio y un fin, y ese fin nos sirve para comenzar, recuperar los elementos de la visita y generar un proceso de aprendizaje en el contexto educativo, pues entonces no tiene esa función, pues porque ni siquiera el maestro conocía las características del museo, y si mando a los museos a leer para esto, y yo lo pongo entre comillas, reforzar conocimientos, pues no tenía por qué mandar a los muchachos a que reforzaran conocimientos, digo, si estamos hablando de leer al museo, porque lo importante sería, si estamos viendo cualquier tema, cualquier temática del escolar, que pudieran ellos asociarlas, pero con las colecciones y con las características, tanto de los mapas, la fotografía, el objeto tridimensional, la escultura, la pintura, es decir, el objeto de que se trata. Entonces, bueno, aquí se plantea como un punto de partida este, de que el maestro envía al alumno al museo para ilustrar el tema, ilustrar o reforzar un tema del programa de estudios, del plan de estudios de la materia. Entonces, vamos con mucha claridad, porque digo, pues a qué me mandaron, ahora ya los chamacos ya llevan sus cámaras, toman fotografía, algunos con el teléfono, el video y las cédulas, que eso es importantísimo, tomar datos de la cédula. Entonces, copia el cedulario, no se ven las colecciones, en esta práctica, no se aprecian las colecciones y pues es una experiencia que por lo regular resulta ser aburrida, no me generó una emoción ni algún interés importante sobre la temática. ¿Cuál es el resultado de una visita de este tipo? No tenemos posibilidades de recuperación de un proceso reflexivo, porque además no fue la intención, el maestro no promovió en el alumno que fuera a ver la exposición para que reflexionara sobre un tema, sino nada más para que reforzara lo que ya había visto en clase, quizá en el mejor de los casos. Y ya se cubrió el requisito. Ya fueron al museo, obligados o mandados, se les selló el cuaderno, se les firman la hoja y vámonos. Y al fin de cuentas el profesor regresa a su aula y no retoma esto. Pues puede ser hasta primaria. Ah, no, va solo, sí, tiene razón. Como el lonche. Sí, tiene razón, esto ya implica hablar de chamacos que ya se muevan por sí solos. Y también podría ser el caso de que los envían con su familia, pues el fin de semana el papá lleva al niño de primaria a que vean el museo, porque eso fue lo que les decía. Bueno, maestro. No, yo sé que no. Está bien. No, yo sé que no. No, yo sé que no. No, yo sé que no. Pues qué maestros, ¿de qué país estamos hablando? Porque ¿cuáles tendencias nuevas? O sea, desde lo que yo conozco, incluso lo que ha publicado la SEP, digo, no tenemos estrategias de visita apropiadas para visitar un museo. No, yo sé que no. No, yo sé que no. No, yo sé que no. Ajá, ok. 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 Ok, pues eso es información. La cuestión es preparación de metodologías. ¿Quién hace las metodologías de visita? ¿Quién hace las metodologías de visita? Sí. ¿Quién hace las metodologías de visita? Gracias. Así es. Ok, todo un tema, ¿verdad? Los veo muy entusiasmados, vamos a hacer el receso. Pero ahorita lo recuperamos, porque ahorita lo que estamos viendo es la relación precisamente